Largaron el premio Coilich, salen muy agrupados, trata de hacer la delantera del 3, pequeña ventaja sobre el 4, cerca el 1, más abierta se viene desempeñando el 9, las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera, dominando las acciones el 1, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 13, un cuerpo se viene desempeñando el 4, más abierta se viene desempeñando el 10, por dentro se viene desempeñando el 9, las competidoras se encuentran en mitad de codo, va a haber lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza por la primera ubicación, abierta, domina el 13, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 1, dos cuerpos se viene desempeñando el 4, más abierta corre el 10, gana terreno el 6, apareada del 12, las competidoras en la parte final del codo van a hacer el ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes el 13 como puntera, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, más abierta carga el 6, por dentro se manda el 3 con el 10, últimos 250 metros de carrera el 13 como puntera, pequeña ventaja sobre el 6, que la viene emparejando por dentro carga el 3, desde el fondo viene atropellando el 2, últimos 100 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza por la primera ubicación, domina el 6, saca ventaja sobre el 3, la tercera ubicación para el 13, y cruzaron el disco. ¡Suscríbete al canal!